¿Qué tal? El día de hoy acabo de preparar unos medallones de atún con hierbas y ejotes aquí en el horno eléctrico. Lo único que utilicé fue un poco de aceite de oliva, un poco de tomillo, un poco de sal, la ralladura de un limón, un poco de ajo en polvo, pimienta, perejil, un poco de ajonjolí, un poco de mantequilla, un poco de papel aluminio para cubrirlo. Los cociné a una temperatura de 350 grados Fahrenheit o 180 grados Celsius en la función hornear por un tiempo de 20 a 30 minutos. Yo los cociné por 25 minutos y así es como quedaron. Si quieren saber cómo los pueden preparar los invito a que vayan a ver el video que está en mi canal y se den una idea de cómo los pueden hacer. Fue muy fácil y rápido. Bye.